Hola, aquí estamos, miren, aquí estamos en la hermosa playa de Los Ángeles, vengan a visitarla, aquí estamos bañándonos, yo no, me habían dicho, los invitamos, aquí están mis hermanas, mis hermanas están bañando, están locas, vengan a la playa, playa, vengan ahorita. Aquí estoy con mis hermanas, María Elisa, Gloria Sofía, Angelina López, Victoria López, Pablo Lugo, vengan a la playa, vengan a disfrutarla, vengan a echarse unos clavados, vengan a chingarse, vengan a la playa, vengan a disfrutarla, vengan a la playa. Florencia, homie, ahí está la ballena, vengan a la playa, vengan a disfrutarla, vengan con toda su familia, sus amigos, sus novios, sus monjas, su suegra, la suegra, la Sánchez, la esposa. Vengan a la playa, vengan a disfrutarla, vengan a bañarse, muchachos, guapas, bonitas, mire, ahí está la playa, el mar, ahí está la playa, está el agua, bien fría, están locos, bien fría y bien rica. Gracias. 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 Gracias.